Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto de tener al artista visual y cofundador del proyecto No es una galería, Ricardo Santos. Bienvenido, Ricardo, qué gusto. Hola, Juan Carlos, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues gracias, gracias por la invitación. Bienvenido, cuéntanos, ¿qué sí es, no es una galería? ¿Qué sí es, no es una galería? Es una comunidad, eso sí es. Es una comunidad de artistas, es una red de apoyo y de ayuda. Es un esquema, es un rizoma, ¿no? Entre artistas para apoyarnos y acompañarnos, pues en la profesión del arte, ¿no? Sobre todo siendo la gran mayoría agentes independientes. ¿Y cómo, cómo, cómo llegas a, no es una galería, cómo se, cómo se conformó y por qué, y por qué partir de lo que no es en vez de lo que sí es? No es una galería, lo conformamos hace, en el 2017, ya son, que seis años, lo conformé junto con Pierre Fudarilli, él es fotógrafo, y pues nació, yo, pues nació de una necesidad, nació de una necesidad, y sobre todo de reconocer lo que sí teníamos, y lo que no teníamos, y lo que queríamos tener, y cómo lo íbamos a conseguir con lo que teníamos. Entonces, pues ya veníamos nosotros, o sea, yo ya tenía un rato trabajando, pues por mi cuenta, o sea, al día de hoy sigo trabajando, o sea, también separó mucho lo que viene siendo la carrera de Ricardo, y ya lo que viene siendo Ricardo metido en una galería, ¿no? Entonces, pues ya, ya traíamos, digamos, un currículo cada uno, y pues siempre fui, no sé, entre pláticas, pues fuimos diseñando, fuimos, pues como haciendo mucha conciencia sobre por qué ciertas cosas no estaban funcionando para nosotros, porque a lo mejor estábamos, aún y cuando estábamos trabajando con un par de galerías y espacios, y estábamos haciendo todo como, sabes, como by the book, como con el manual, pues por qué no nos estaba redituando, la verdad, porque siempre era como estar en una lucha, en una batalla, sobre todo, pues en una profesión que, pues es de las más desprotegidas, ¿no? O sea, la verdad, ser artista independiente, pues te la estás rifando, yo entiendo el miedo de los padres cuando te escuchan que van a estudiar artes y les dicen, no, no, estudia, estudia otra cosa y luego ya, y se entiende, no, es una profesión para valientes, la verdad, ser artista independiente es una profesión que requiere, pues yo creo que mucha templanza, mucha visión, sobre todo, pues este impulso, esta pasión, ¿no? Que la llama no se te vaya a apagar a los 10 años, a los 15 años, que esté siempre prendida, entonces, pues empezamos a identificar situaciones, prácticas, pues tú sabes, fenómenos del mercado del arte, y entonces vimos que, pues no íbamos a lograr mucho bajo esos parámetros, con esas proyecciones, ¿no? Porque luego, pues nosotros somos de Chihuahua, yo tengo en la Ciudad de México 11 años, y entonces, pues yo cuando llego a la Ciudad de México, pues imagínate, me entero que existen galerías, me entero que existe un circuito del arte, me entero que existen, pues ya todas estas cosas a las que nosotros ya estamos habituados, ¿no? Todos estos mecanismos y personajes que viven en la economía del arte, porque pues, no sé, en Chihuahua lo teníamos muy romantizado, ¿sabes? El arte era Leonardo da Vinci en su estudio hace 500 años, pero pues esa imagen no coincide con la realidad en lo absoluto, ¿no? Hace sentido solo en los libros, pero no hay un verdad, no hay una verdadera conexión entre lo que era, lo que nos decían que era el arte en la universidad, a lo que era ya venir, y encontrarte con lo que es el arte en realidad, ¿no? Te estoy hablando de los principios de dos miles, que yo estuve en la universidad, luego di clases, dos años ahí mismo, y ya que me vine para acá a trabajar en el taller de un artista, pues ya yo también me empecé a empapar de las dinámicas, empecé pues como a aprender, ¿no? Ah, ok, así se organiza un equipo, así se organiza un taller, así se pueden delegar tareas, así podemos ser un poco más eficientes, y la base era el equipo, ¿no? Eso era todo, era hacer un equipo, tener un equipo de personas que crean en tu proyecto, que te apoyen, suena fabuloso, así como lo planteo, y muy sencillo, pero pues no hay nada sencillo, hay que empezar a construir un equipo, y quienes se dan a la tarea de construir equipos, pues tú lo ves a largo plazo, pues lo que pueden construir tres, cuatro, cinco personas, a lo que puede construir una sola, ¿no? Entonces, bajo esas observaciones fue que decidimos crear una plataforma, bueno, reconocimos que, primero que nada, yo tenía un taller bastante propicio para hacer expos y eventos, entonces fue reconocer, ok, esto es una ventaja, esto es una facilidad, ¿qué es lo que no tenemos? Bueno, la audiencia, pues vamos a generar audiencia, si yo tengo cinco, si tú traes otros cinco, y aparte invitamos a otros seis artistas a exponer, que a su vez se comprometan a traer a cinco, empiezas a hacer números, y pues sí funcionan, pues ese equipo, ¿sabes? Si cada quien se compromete a traer a cinco personas, pero un compromiso verdadero, pues ya, ya estás hablando de 45, 50 invitados, ¿no? Y luego, si esos invitados, dices, de esos cinco, comprometanse a traer uno, mínimo un coleccionista a cada uno, pues ya estás hablando de ocho potenciales coleccionistas en la misma expo, pero pues obviamente hay que encontrar perfiles con los que se pueda trabajar y se pueda llegar a ese nivel de confianza, ¿no? Sobre todo, pues con esta idea, yo la siento de repente muy absurda, del proteccionismo de las cosas. Todo mundo anda protegiendo. Entiendo, entiendo que en muchos ramos, pues eso sea la clave de sus negocios, pero ya vimos que también el modelo de negocio actual, pues es lo que está depredando y es lo que está carcomiendo ahorita la sociedad, ¿no? Entonces, también creo yo que hacer negocios debe de tener una ética, debe de tener ciertos lineamientos humanos en cuanto a, pues no podemos dejar tampoco que alguien crezca infinitamente. Es absurdo pensar que estamos dejando que las personas bajo el esquema del capitalismo crezcan y amasen infinitamente. Entonces, lo que para nosotros como personas nos pueda resultar justo, pues en la realidad no lo es, ¿no? Entonces, bueno, NEU surge para ofrecer una alternativa, un esquema de negocio diferente, o más bien un esquema para hacer negocios diferente con el arte y va dirigido específicamente a otros artistas que de alguna manera se hayan encontrado en la misma situación, ¿no? Que son la gran mayoría. Y encontrar a esos perfiles con los cuales nosotros podamos trabajar y sumar y sobre todo materializar, materializar proyectos. Que no se quede solo en vamos a reunirnos y platicar de ideas y de cosas. Entonces, NEU empieza con una expo entre ocho camaradas en ese entonces, en el 2017, y nos dimos a la tarea de lo que te decía, comprometernos todos los organizadores a atraer gente, a conseguir los patrocinios, pero sobre todo a jalar a ese uno o dos coleccionistas que tuviéramos ya en nuestras propias carreras, ¿no? Con, con previamente. Y, pues, nos fue re bien. O sea, fue una exposición sumamente exitosa. Obviamente, los ocho personajes que estábamos exhibiendo en ese entonces, éramos el núcleo de amigos que en ese entonces nos, nos sentíamos más cercanos. Y, pues, la verdad es que casi todos tienen carreras bastante robustas. Entonces, no estábamos empezando desde cero, no éramos artistas emergentes recién salidos de la universidad. Ya éramos ocho carreras hasta cierto punto consolidadas, ¿no? Y, entonces, ya con el paso del tiempo, pues, parte de lo que hace no es una galería, es mezclar artistas con diferentes niveles también de carrera, ¿no? O, o de recorrido artístico, para que ahí también, pues, se vayan como entretejiendo las, la, la, los perfiles. Y, bueno, ya de ahí, pues, nos decidimos hacer más expos. Y al principio esa era una dinámica, la dinámica más básica, ¿no? Estábamos haciendo expos a cada rato. A veces llevábamos el proyecto y hacíamos expos fuera de este espacio y las hacíamos en otros espacios. Entonces, Neux se convirtió también en una, pues, empezó a tener como ramita. Nos empezamos a dar cuenta del potencial que tenía un proyecto que no fuera tan definible, ni tan cuadrado, ni tan burocrático, porque era nuestro proyecto, porque nosotros estábamos decidiendo qué queríamos hacer con él, en qué dirección queríamos llevarlo, o qué comunicación queríamos tener con la, con, con el público, ¿no? Y, pues, al paso de los años le hemos sumado cosas. Ha, ha servido, ha sido súper versátil. Nos ha servido para proyectos, nos ha servido para solicitar espacios, nos ha servido para un montón de cosas. Es, es mucho más fácil presentarse a solicitar, por ejemplo, un espacio, nos pasó en Holanda dos veces. Fue muy, muy, muy fácil solicitar un espacio expositivo en una fábrica que está en el norte de Amsterdam, que es como una comunidad de artistas, se llama el NDSM, y es un distrito de puros artistas, muy, muy, muy chido. Y, pues, llegar y conocer a las personas encargadas de los espacios expositivos, decirles que éramos un, no me gusta usar la palabra colectivo, pero, bueno, éramos más bien un grupo de artistas con el, que se llamaban, no es una galería, que teníamos contacto con tal o X proyecto en Holanda, con Art House Holland, de Santiago Pani. El caso es que cuando llegas presentándote como un grupo, es mucho más fácil que te abran las puertas a que llegues como individuo, ¿no? Como, ah, pues soy Ricardo Santos y quiero exponer, este, préstenme sus espacios. Pues, no, no, te vas a tardar un ratote. Y aquí fue muy fácil, y entonces ahí hicimos dos exhibiciones. El deal, por ejemplo, algo que está muy padre, que yo, la verdad, creo que ha nutrido mucho el ADN del proyecto. Es como todo este lado que hemos adoptado de las comunidades artísticas en Holanda, de cómo, cómo realizan los proyectos independientes, ¿no? O sea, es banda muy recursiva, es rápido, es práctico, y está bien hecho, está bien diseñado, entonces como que son muy rápidos para hacer cosas, porque construyen muchas veces hasta con lo que hay, ¿no? Entonces, no es una galería, tiene, tiene un poco de eso de que reconstruimos rápido con lo que tenemos, para no quedarnos tanto tiempo en el debraye de la planificación y lo pum, se pierde, se pierde. Aparte, nuestras agendas no nos permiten estar planeando cosas tan prolongadas, ¿no? Luego yo tengo mis propios proyectos como Ricardo, Pierre, los suyos, y todos los demás, los suyos. Entonces, bueno, pues ahí armamos una exposición en, nos ofrecieron un trato y nos dijeron, ahí este espacio gigantesco, que donde siempre tenemos exposiciones de artistas invitados, ahorita tenemos 10 días libres, si quieren, ahí está, vengan, armen el espacio, no hay paredes, no hay nada, pero si ustedes lo llenan, tienen 10 días libres para tener una exposición ahí. Y en ese entonces yo estaba haciendo residencia con Santiago Pani en su residencia allá, que se llama Arhouse, Holland, y le dije a este cuate, oye, pues nos ofrecieron un espacio, pero hay que armarlo ya. Y este güey se prendió y dijo, de volada, este, los paneles de madera cuestan tanto, nos armamos una expo colectiva, cobramos una cuota, invitamos a todos los artistas que están en la residencia, más a los que ya conocemos de aquí mismo, les cobramos un, una cuota al que quiera participar, compramos paneles ahí en la tienda de materiales, armamos mamparas, y eso hicimos, y en dos días levantamos, no, en, no, como en cinco días armamos una expo con mamparas, las pintamos, todo el rollo, y uff, un éxito esa exposición, yo creo que una de las que más he disfrutado, ¿sabes? Entonces de repente ya estábamos en un opening de nuestra expo colectiva, de nuestro proyecto México-Holanda, en Amsterdam, en uno de los lugares más chingones que hay, porque aparte son lugares donde el arte está vivo, ¿sabes? Pues ir al Rijksmuseum y ver el arte de los muertos, pero es que aquí es donde, estas colonias, estos distritos, es donde realmente está sucediendo, pues la propuesta viva de los artistas, ¿no? Ricardo Santos, llega de Chihuahua, y producto de una necesidad de no encontrar, y de no cumplir sus necesidades, genera, junto con Pierre, no es una galería, y realmente no es una galería, es una comunidad, como nos cuentas, y con una serie de códigos, no sé si el término, o de principios, que integran más compartir que competir, integrar la inclusión, en unos tiempos ágiles y rápidos, acorde a los tiempos, y dentro de esa célula que han generado, ¿se mantienen al margen de la, de lo que te encontraste cuando llegaste a, a la Ciudad de México, o se están integrando a todo el circuito? ¿Cuál es la, cómo funciona, no es una galería dentro de esa, eh, escena, o dentro de esas muchas escenas que plantea, eh, la Ciudad de México, y, y el país y el mundo, ¿no? Eh, órale, que, que, que buena pregunta, porque sí es uno de los puntos más interesantes de no es una galería, eh, eh, yo creo que por el mismo fenómeno de que yo me integré, eh, en México rápidamente, digamos que a una escena, a uno de estos mundos, eh, yo llegué para trabajar en el taller con Javier Marín, yo estuve tres años con él, entonces, eh, pues para mí la verdad fue una catapulta muy, muy rápida, ¿no? O sea, llegué rapidísimo a exhibir en galerías, llegué rapidísimo a, a conocer ciertos grupos, entonces, eh, pues fue un privilegio, o sea, lo sé, y sobre todo viniendo de Chihuahua, ¿no? De venir de, de donde no hay nada, pum, al corazón de donde están sucediendo muchas de las cosas de la escena artística, eh, entonces ahí yo aprendí muchísimo, pero muchísimo aprendí, eh, yo creo que más que contactos y eso, pues yo aprendí, eso, eso es lo que yo más valoro, eh, de cómo funciona un taller de esas dimensiones, cómo se gestionan proyectos de esas dimensiones, eh, incluso el cómo hay que dirigirse en las conversaciones, ¿no? Eh, para, pues para negociar incluso proyectos y lo que tú quieras, que te puedas imaginar. Entonces, cuando yo me independizo y, y consigo este taller en el que actualmente todavía estoy, eh, pues de alguna manera, yo siempre procuré generar mis audiencias y yo siempre procuré buscar generar, o sea, buscar el generar mis propios círculos, eh, nunca me sentí identificado con, con los círculos preexistentes, eh, entonces siempre me he manejado muy al margen de lo galerístico, de los colectivos, de todo esto, y cuando surge, no es una galería, pues más bien el, el, el colectivo que se, que se reúne, eh, el común denominador es que somos puros, casi puros artistas de Chihuahua. Que de alguna manera, eh, terminamos aquí en, en la Ciudad de México, y entonces nos volvimos una especie de comunidad de artistas chihuahuenses aquí, generando nuestra propia dinámica, con nuestra propia biosfera, nuestro propio ecosistema, no es una galería, pues tomó muchísimo de ahí, digamos que capitalizó todo eso, ahorita ya no somos, ya no somos todos de Chihuahua, hay gente de todos lados, pero sí hay una gran cantidad de artistas chihuahuenses, y hay muchos artistas chihuahuenses, sobre todo jóvenes, que cuando llegan a la Ciudad de México, pues somos la primera opción en cuanto a que nos buscan, entonces, como que siempre hay un, un movimiento bastante interesante de nuevos artistas, y un común denominador es, es que muchos de ellos son chihuahuenses. Entonces esto también genera una especie de micro identidad. Ah, los de Chihuahua, y pues los de Chihuahua, pues ya sabes, este, compartir cosas de Chihuahua, el, el background, y, 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 y se generan, pues sí, sí se generan, eh, ¿cómo podemos decirlo? Diferenciaciones, de repente, de que te encuentras que en la Ciudad de México, pues es que si no te pones trucha, te comen, ¿no? Pues si no te, si no te mueves rápido, te la aplican. Si no es el taxista, es el, sabes, no, a todo nos pasó, a todo nos pasó, como foráneo, te puedo decir que es verdad. Este, si, si te duermes, te lleva a la corriente. Entonces, pues, como para alguien que viene de fuera a darse cuenta de ese cambio de ritmo, de ese cambio de, 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 de personas, de, de estas situaciones en las que hay que estar más, más vivos, pues también hemos generado mucha fraternidad, de estarnos de repente, o sea, los más nuevos, de repente, echarles el tip, ¿no? De decirles, no, mira, este, mejor agarra uno de aplicación, o agarres de la calle. Cosas de esas. Pues eso ha generado mucha, mucha fraternidad interna. Y entonces, en nuestras dinámicas, todo lo que nosotros hemos generado, pues siempre se ha mantenido, digamos, que independiente a la escena artística local. O sea, yo lo comparo como que, porque de alguna manera, los demás espacios, y si tenemos relación con algunos espacios, ¿no? No voy a decir que no, pero si tenemos una manera muy peculiar de hacer las cosas y de pensarlas y de desarrollarlas, que luego es difícil que las entiendan, porque incluso los, los que luego se llaman más revolucionarios, no entienden cómo podemos hacer cosas sin pasar por las burocracias, ¿no? Y pues es, es como, si se puede, ¿no? Pues generas, es más difícil, pero, pues generas tu propio ecosistema, ¿no? Producto de las, de las redes, yo, yo me enteré, de las redes sociales, me enteré de, no es una galería, una noche cuando, 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 cuando apreté el, el acceso, me encontré con una, con una especie de subasta, en otros esquemas, en otro formato, con otras dinámicas, de, de, valores, precios, cómo se conduce la, la, la misma subasta, y despertó mi, mi interés pensando que es, que no es una galería, pues se trataba entonces bien, si no es una galería, pues es una casa de subasta. Ajá. Desde que estoy contigo, me he enterado, pues, que, que tampoco es una casa de subastas, es, es una comunidad que cumple con una serie de acciones que pueden crear cualquier formato. ¿Es así, Ricardo? Sí, podemos abarcar cualquier formato, no es una galería, de hecho, creo que el, el eslogan inicial con el que nació era, no es una galería, y lo le poníamos siempre abajo, es solo una excusa. Entonces, al día de hoy, creo que se ha cumplido cabalmente eso, ¿no? De que es solo la excusa para hacer cosas, es solo la excusa para desarrollar algo, lo que tú quieras, para no tener que renombrar cada proyecto con un nombre nuevo, ¿no? Para poder encapsular bajo una sola sombrilla y un solo logotipo, incluso, pues, la gran cantidad de ideas diferentes que podemos llegar a tener, pero sobre todo, que podemos llegar a desarrollar como grupo. Las subastas, por ejemplo, tienen una historia muy peculiar, esas nacieron en la pandemia, yo, pues, 2020, en el verano, pues, yo tenía, nosotros vivíamos de hacer, no, no vivíamos de hacer expos, hacíamos expos, nunca hemos vivido de hacer expos, de hecho, no es una galería, digamos, que no es mi, ni siquiera mi principal fuente de trabajo, ¿no? Más bien, no es una galería, es una herramienta que usamos para detornar trabajo, pero, pues, nunca ha sido mi fuente de ingresos, al contrario, no es una galería, me pide a mí, para poder solventar todo lo que hace, ¿no? Entonces, siempre hemos sido Pierre y yo, que hemos alimentado financieramente y, pues, intelectualmente y productivamente a no es una galería, más no al revés. Entonces, es un esfuerzo, yo creo que ahí es donde viene la parte del amor al arte, ¿no? Es donde nosotros hacemos algo porque, pues, creemos que vale la pena invertirle todo a esto y en algún momento no es una galería, esperemos, no, ya nos retribuye, pero, pues, sí, no, no es un negocio, yo, o sea, no es una galería, por ejemplo, pues, no, no gana de vender, yo no gano nada de vender en las subastas, nada más que de vender mi obra y, aún así, le tengo que dar un porcentaje no es una galería y a las socias, entonces, pero sin la subasta, pues, Ricardo no hubiera vendido en ese evento, ¿no? Entonces, digamos que es un ciclo de entendimiento de que, pues, no hay una cosa sin la otra, para no es una galería, pero sí hay un Ricardo sin no es una galería. Pero bueno, creo que me volé un poquito, ¿no? Con esta. No, no, es decir, no es una galería, también es una herramienta, no es una, no es una galería, pero es una herramienta, es una herramienta útil, que a su vez, en este momento, si no es un negocio y requiere de inversión, también está ya comenzando a generar ingresos, y la idea es que siga generando más y más conforme se va. Claro. Vivando. Al día de hoy no es una galería, por ejemplo, ya no hay que meterle tanto, porque ya tiene su propia caja, ¿sabes? Ya no es una galería, tiene, tiene su propia cuenta, así. Entonces, ya se puede producir sus propios eventos, se puede pagar su propia publicidad. De repente, si el proyecto no supera, bueno, pues ya le metemos otro, le inyectamos nosotros desde nuestro, desde nuestra trinchera. Pero, la idea es que no es una galería, sea un proyecto, sea como este comodín autosustentable, que siempre tenga para desarrollar sus propios proyectos. Entonces, bueno, pues ahorita no es una galería, ya por lo menos no hay que darle tanto como antes. Ah, y te comentaba, por ejemplo, las subastas, como nacieron en el 2020, pues se acabaron los eventos, se acabó todo lo, lo que involucrara grupos de personas. Entonces, todos estábamos en nuestros celulares y yo solía, hubo un boom entre los artistas de hacer streamings, ¿no? De que, ay, me voy a grabar dibujando, voy a invitar a no sé quién, y bla, 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 y entonces todo mundo estaba haciendo streams. Cosa que al principio entre artistas era como, no hombre, cómo voy a poner la cámara y hablar, y cómo voy a yo salir aquí, así como estoy yo saliendo contigo, ¿no? Ahorita es la cosa más normal. La pandemia creo que fue uno de los avances que nos dio, ¿no? Lo digital crecimos, crecimos el equivalente yo creo que a cinco o seis años, en un lapso de uno. Y o más. Tomás, o sea, ya todo el mundo, mucha gente ya sabe cómo hacer una videollamada, yo ya tengo videollamadas con mi mamá, ¿no? Entonces, yo también, pues, me dediqué a hacer mucho streaming, hacíamos performance por streaming, empezó también, empezamos a probar estos formatos de, vamos a hacer un performance, de pintar en vivo, y cobramos a la gente para que entre a estos canales privados y nos vea dibujar o pintar, y la verdad, ¿no? Como, pues sí, como streamings privados. Empezó a ver muchas cositas de esas, ¿no? Como shows que tú comprabas para verlo en tu celular. Hubo mucha, mucho de eso en el teatro, hubo mucho de eso en danza, hubo mucho de eso en todas las otras áreas, ¿no? Todo el mundo empezó a, a diversificarse, y, pues, las artes visuales andaban quedando atrás, o sea, realmente no había nadie en las artes visuales haciendo nada. Te mandaban tu link, o sea, yo compré un par de shows de, de amigos, y te mandaban tu link, y le picabas a la hora, a la hora indicada, y ya sea que fuera una cosa en vivo, o fuera un video precargado que en ese momento se estrenaba, pero, pues, era otra manera de empezar a consumir shows. Ahorita, pues, eso ya no tiene tanto sentido porque ya mejor vas en vivo otra vez, que es lo bonito, no, no verlo en una pantalla, pero bueno, en ese momento esa era la realidad. Y en las artes visuales, pues, nos estábamos quedando muy atrás, había un par de personas hablando de arte, haciendo conversaciones, que, pues, la verdad, tal vez dentro de, de sus propios círculos, pues, era interesante, pero, pues, no ibas a poner, yo no iba a poner ni a mis hermanos, ni a mi mamá a ver eso, o sea, aunque los pusiera, lo iban a quitar, o sea, contenido que, pues, era valioso para perfiles muy específicos, ¿no? No, no quiero demeritar esos trabajos, pero digamos que el artista visual siempre ha estado muy, muy encasillado en sus propios cotos, en sus propios lobbies, y eso lo llega a aislar del resto de las personas. Entonces, pasó en el streaming, y yo empecé a invitar a un amigo, a Toxtla, a dibujar, y él venía por las tardes y nos poníamos a dibujar, poníamos las cámaras, y, pues, estábamos haciendo dibujos, y nuestros amigos se conectaban, y entonces teníamos, no sé, diez, ocho personas conectadas, cotorreando con nosotros mientras dibujábamos, y mientras improvisábamos, y entonces, pues, no sé, este cuate Toxtla, se le ocurre decirle a alguien en la audiencia, oye, pues, si tanto estás opinando, pues, ofrécele, ¿no? Porque ya te vi que estás muy activo, pide, pide, pero, pues, yo qué voy a obtener, y se te lo, dame cien pesos, y que le dice, Simón, cien pesos, y entonces, ahí empezamos con que, ah, pero mira, le estoy poniendo más azul, ya cuesta doscientos, pero si alguien me da trescientos, le ponemos no sé qué, y empezó un juego con la audiencia en ese streaming, y ese día vendimos tres dibujos, así con hoja de máquina y sharpies, ¿no? Y sacamos novecientos pesos, y yo le dije, güey, y fue una hora, fue una hora de streaming, porque en ese entonces Instagram solo te dejaba transmitir una hora, y fue una hora y sacamos novecientos pesos, de estar chacoteando, y de estar dibujando, de estar haciendo lo que hacemos, así como ahorita yo podría estar haciendo un dibujo, ¿no? Y le dije, vamos a repetirlo, y lo repetimos, y al día siguiente hicimos como mil cien pesos, y le dije, no, hombre, ya, es que hay que hablarle, hay que hablarle ahora sí que a toda la, a la banda, y qué tal si hacemos esto, pero con la obra de los cinco, cuatro que nos juntamos siempre, ¿no? Y entonces ahí surgió la idea de hacer la primer subasta por Instagram de No es una galería, y juntamos a ocho artistas, creo, hicimos una especie de ingeniería en reversa, porque no teníamos ni idea de cómo hacer una subasta, o sea, teníamos la idea general de las subastas, yo he ido a varias subastas, he ido como a dos subastas de arte, y a un montón de subastas de ganado en Chihuahua, entonces más o menos, sé que comparten ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pues diseñamos un, pues sí, diseñamos una subasta, y era muy lógico, como, bueno, necesitamos a alguien que hable y sea, y martille, y necesitamos entonces un reloj, porque si no se nos va ahí toda la noche, este, necesitamos esto, necesitamos aquello, y entonces hicimos la primer subasta, pues nos fue bastante bien, no tengo números ahorita, pero, pues nos fue bastante bien, y de haber ofrecido ese primer dibujo en 100 pesos, en el streaming, fue que se quedó, y al día de hoy, ya es todo un concepto el trabajar con ventas de 100 pesos, desde 100 pesos, ¿no? En obras de arte, entonces ese concepto, lo único que hacemos es que lo, le damos variaciones, pero siempre con esa, esa constante de, de que puedes llegar a encontrarte cosas o dinámicas de 100 pesos, para demostrar que, pues, el arte realmente, si nosotros queremos, pues está al alcance de todos, ¿no? Eso está, eso está sensacional para el comprador, y bueno, pues para el artista también, por el hecho de mostrar su trabajo, y de que alguien lo compre, pero ¿le es redituable a un artista obtener 100 pesos por su trabajo? Es que ese es el juego, eh, obviamente, o sea, creo que te puedo decir, y no, no quiero, no quiero sonar arrogante en lo absoluto, pero yo creo que al día de hoy, o sea, no sé, un cuadro mío, me es imposible que se venden 100 pesos, ¿sabes? Si lo pongo a subasta, entonces nunca se, nunca se han ido en 100 pesos, es como, o sea, hemos hecho juegos tan absurdos, nos hemos desprendido de piezas que tú dices, no es posible que la estés poniendo en 100 pesos, si es un bastidor de metro y medio, ¿no? El puro bastidor cuesta más que 100 pesos, la madera, deja tú la hora de arte, o sea, la de estelas y, ¿sabes? Entonces siempre lo que te decía, es este cinismo de decirle a la gente, hasta el bastidor, hasta el bastidor cuesta más de 100 pesos, obviamente nunca le pedimos a ninguno de los artistas invitados que, que sacrifiquen sus precios, ¿no? Eso lo hacemos nosotros, los del núcleo, porque ya sabemos y porque a nosotros nos gusta, yo no podría pedirle a nadie que corre un riesgo que yo no haya tomado antes, ¿no? Y entonces, porque la verdad a mí, pues igual me gusta jugar, me gusta jugar con estas cuestiones de, pues sí, de, de, ay, ¿cómo se le llama? Pues del valor de las cosas. Y en las subastas, pues obviamente siempre había más obra de nosotros, de los del núcleo, del núcleo me refiero a los cuatro, cinco artistas que estamos como más pegaditos, los que nos frecuentamos más, y pues por consecuente los que, pues nos sentamos a tener ideas, ¿sabes? Entonces, bueno, los, ok, entonces nosotros siempre tenemos un poco más de piezas en las subastas, y siempre somos recurrentes en todas las subastas, porque al final es nuestra subasta en la cual estamos invitando a cinco o seis artistas nuevos en cada edición, con una o dos piezas, pero al final, al ser nuestra subasta, pues igual nosotros tenemos que, que subsistir, ¿no? Lo que te decía hace rato, yo no vivo de lo que cobra Neu, de comisiones, yo no veo ni un peso de eso, pero sí vivo vender mi obra, y Neu, pues está haciendo una subasta, entonces yo tengo que meter la obra, y y entonces, pues se volvió una dinámica muy padre, ¿no? Lo empezamos a hacer cada mes, nos estaba yendo, para hacer tiempos de pandemia, estábamos vendiendo bastante, en volumen, y en costos también, y lo de los cien pesos, pues es que una subasta es como ir a un casino, es un juego de probabilidades, entonces no es tanto la pieza de cien pesos, que a lo mejor sí le pueda yo perder si no se levanta demasiado, pero es que lo que yo le pierda a esa pieza, lo gano por acá, con la otra pieza que no sale en cien pesos, con la que sale en cinco mil, seis mil pesos, y se llega a vender en ocho, diez mil, entonces eso ya compensó las otras, y al final, hasta el día de hoy, pues hemos comprobado que así funciona, ¿no? Es un trabajo ahí de estadística, entonces unas cosas compensan a otras, y sobre todo que las piezas de cien pesos para, o sea, de una manera metafórica, para mí siempre han funcionado como el locote que le pones a la madera para hacer un fuego, ¿no? Son esas maderitas secas con las prendas, las más grandes, porque cuando sacas piezas de cien pesos, y ya tienes un grupo de sesenta personas aquí, o una audiencia en internet de, 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 hasta, hemos llevado a tener hasta, no sé, dos cientas, o ciento ochenta personas, porque transmitíamos desde cuatro celulares diferentes, con cuatro cuentas diferentes, entonces de esa manera abarcábamos la mayor cantidad de audiencia posible, mezclándola en un solo evento, entonces era bien padre porque si no estabas tú en mi cámara donde yo estaba llevando las pujas y los números y todo, te ibas a la de Ulises, o te pasabas a la de Toxla, o te pasabas a la de No es una galería, entonces entrabas como a diferentes ángulos a jugar con los diferentes actores que estaban llevando su propia transmisión, ¿no? Y eso generó unas dinámicas muy chidas, entre, entre nosotros y la audiencia, muy directa también, muy chacotera, un show definitivamente no, no para menores de edad, porque se decían un montón de groserías, ¿no? No había filtro, o sea, eran, eran unas subastas sin filtro, entonces realmente era esto, éramos tú y yo platicando y haciendo un deal de, de, una obra aquí, ya, pero aparte de ti, había otros cinco cuates míos haciendo lo mismo, entonces era muy obvio que las piezas no se iban a quedar en cien pesos, porque cien pesos todos los, los tenemos, ¿no? Y entonces empezaban a pelear, y se empezaban a agarrar, y entonces ahí empieza una dinámica muy curiosa, donde obviamente el ego es un actor, ¿sabes? El ego del comprador es un actor, porque yo también soy coleccionista, yo me volví fan de, siempre que traía de repente ahí un, un bar o extra, pues lo usaba para comprar obras en las subastas de mis colegas, ¿no? Porque a mí también me gusta ese rush de, no, pues como que quinientos, te pongo seiscientos, ¿no? Y luego me ponen setecientos, le subo a mil, a ver, ¿no? Y que me ponen mil doscientos, y así, ¿no? Porque pues es, es, es competencia, pero los que están compitiendo son los coleccionistas, ¿no? No los artistas. Competencia y nuevamente comunidad, ¿no? Sí. Ricardo, ¿cuántos conforman la comunidad en No es una galería? Mira, los que somos más cercanos, bueno, la parte directiva somos Pierre, Pamela y yo, la, el núcleo más cercano, yo creo que estará conformado de unos ocho o nueve artistas, que somos como los que sabemos que ahí estamos para los demás, los que convivimos más, los que nos vemos más seguido, los que peloteamos ideas, y ya la comunidad total estaríamos hablando de unos ciento quince artistas, no, creo que un poco más, yo creo que unos ciento cuarenta artistas contando a la comunidad de Holanda. Pamela está en Holanda. Pamela vive en Berlín, la socia, nuestra amiga, Harmke, ella vive en Holanda, ella es de Holanda, vive allá, y ella es quien lleva el proyecto en Utrecht, en, en Países Bajos. ¿Cualquiera puede ser parte de esta comunidad? Cualquiera puede ser parte de esta comunidad, sí. Donde cambia el asunto es, pues no con cualquiera podemos trabajar. Ya, ¿cómo es eso? Entonces, es cosa de, por ejemplo, cuando alguien nos pide integrarse, las puertas están abiertas, yo siempre les digo, les recomiendo a los artistas, mira, más que mandarme tu currículo, ven a un evento, ven a nuestros eventos, apóyalos, consúmelos, platica con nosotros, platica con los demás chicos, empieza a encontrar empatías y puntos en común, para que después, no tengas que venir a los eventos, sino que ya vengas entre semana, si de repente te estamos pintando, tú te sumes a pintar, también ver qué propuestas tienes, qué proyectos traes, o sea, que se vuelva un, un peloteo ahí de cosas, ¿no? Y, y no sea un abordaje donde ellos, porque muchas veces esperan los, los artistas, y no los culpo, pero esperan que nosotros nos comportemos y les ofrezcamos lo que les ofrece una galería, ¿no? Y precisamente es lo que no hacemos. Yo no le, yo no represento, Neux no representa artistas, Neux funciona y se mueve, gracias a todas estas patitas que tiene abajo, y cada quien es libre de desarrollar proyectos por su cuenta, y no es una galería, les va a facilitar todo lo que no es una galería tiene, para que ese proyecto llegue a buen puerto, ¿no? Yo en el espacio, pues hago expos, pero son las expos que a mí se me ocurren, pero al final de cuentas es mi taller, entonces si yo no puedo invitar a todos los artistas, lo que sí puedo hacer es decirles cómo hacer sus propias exposiciones en sus propios espacios, ir y, y cómo se dice, aconsejarles, decirles mira, pues a lo mejor por aquí, por acá, sabes, entonces yo no, no, no podemos hacer el trabajo para los demás, pero sí les podemos decir cómo hacerlo, y proveerles de las herramientas que a nosotros nos han funcionado para hacerlo, ¿no? Y ofrecerles a Neux para que lo hagan, o sea, el nombre ahí está, el nombre pueden venir y tomarlo y usarlo, y pueden usar la plataforma, podemos, o sea, compartimos muchos flyers, publicamos un montón de eventos, el Instagram de Neux es más que nada una cartelera de shows, ¿no? No, no es una galería, es también un proyecto a contracorriente, por lo que nos comparamos, es un proyecto contracultura, podríamos llamarle dentro de, dentro del underground incluso, sin embargo, ¿aspiran a ser cúpula? No, yo creo que no aspiramos a hacer nada, yo creo que más bien lo que queremos es que Neux sea una herramienta aún más eficiente, que de verdad nos ayude, si ahora nos está ayudando a impulsarnos en ciertos circuitos, pues nos ayude a llevarnos a circuitos todavía más grandes, ¿no? Llegar a más gente, llegar a proyectos más, más grandes y ambiciosos, expandernos, volvernos como un virus y que hubiera muchos, 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 no es una galería, muchos emprendimientos, y no necesariamente con el nombre, o sea, cada quien le puede poner el nombre que quiera a su emprendimiento, pero con toda libertad pueden venir y copiar el organigrama del nuestro, y bueno, obviamente lo que buscamos es que si se crea un nuevo proyecto con este mismo ADN, pues mínimo podamos colaborar en conjunto, ¿no? Carlos Santos ha estado, ha expuesto en espacios como el Museo Franz Mayer, la colección Jumex, y tantos más. Esa presencia ha surgido desde, no es una galería, surgió antes de, surgió al margen de, ¿cómo surge esta? Algunos, por ejemplo, el Franz Mayer, el Museo de Arte Moderno, el Jumex, esos han surgido, ¿no? Más por una gestión personal, ¿no? Yo, yo la verdad, tengo una vida bastante desasociada de, no es una galería, o sea, yo sigo teniendo mis propios proyectos, llevo mi carrera como cualquier otro artista, ¿no? En individual. Lo padre es que tengo en este cofre esta cosita llamada, no es una galería, que lo abrimos y lo sacamos cada vez que es necesario. Pero no, yo la verdad, muchos de esos proyectos los he desarrollado en individual, otros los he desarrollado gracias a, a la bandera de no es una galería, entonces, es mezclado, ¿no? Por ejemplo, el, la participación que tuvimos en el Cobra, en Amsterdam, pues fue gracias a no es una galería, en conjunto con Art House Holland. Las dos expos que tuvimos en el NDSTM fueron gracias a no es una galería, ¿no? Aunque yo hice la gestión junto con mi socia Harmke, pero bueno, digamos que íbamos firmando con el proyecto. Y otras cositas, pues sí, han sido en individual, ¿no? Sobre todo las expos individuales, muchos de los eventos que estoy haciendo actualmente en el, en el espacio, en el espacio que la gente conoce como Neu, que realmente es mi taller, pues muchos de esos eventos que estoy haciendo, los estoy firmando ya como Ricardo, porque los estoy organizando y produciendo yo. Hace dos semanas hicimos la segunda edición de 100 en 100 y ese es un, ese es un ejercicio performático, ¿no? Hago 100 dibujos durante la noche y cada dibujo de esos 100 dibujos lo vendo en 100 pesos. Entonces viene la gente, está conviviendo aquí mientras yo estoy dibujando en las paredes una hoja tras otra, llenando todo el espacio de dibujos y viene un cuate a mezclar música durante las seis horas que me tardo más o menos, ¿no? Y entonces generas también ahí en la, en la dinámica social, pues que la gente empieza a entender el ejercicio, al principio luego no saben de qué va, cuando ya ven que los puedes comprar y que cuestan 100 pesos, pues el primero compra uno, luego el segundo, el tercero y y al final terminas con una rebatinga porque luego no todos son iguales, hay unos más deseados que otros y hasta se hace un mercadillo negro, yo todavía estoy dibujando y acá atrás se están ofreciendo 500 pesos por el que costó 100 porque no sé, porque le gusta, le gustan esas cosas que acabo de dibujar, pero se distrajo y no lo compró y se lo ganaron. Entonces, hay, hay unas dinámicas muy, muy interesantes en, en estos performance, ¿no? Luego también hago shows donde pinto, pinto en vivo, he descubierto que me gusta compartir los procesos, me gusta hacer mis procesos en vivo. De verte y escucharte, percibo, desde luego el subjetivo, más entusiasmo de, 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 de todo lo que nos compartes, de, desde luego es una galería que, que dentro de, eh, tu actividad a veces institucional, por llamarle de una manera, eh, o surge el mismo entusiasmo en uno y otro, ¿dónde, dónde se recrea y disfruta, Ricardo? Yo siempre creo que me, me, me entusiasma muchísimo más la gestión independiente, me, me, me llama muchísimo más la atención, eh, las posibilidades que me ofrece, eh, el poder hacer lo que yo quiera en, en un espacio, ¿sabes? Eh, inventarnos cualquier cosa, hacerlo show y traer gente, ¿no? El viernes tenemos otro formato, es, es, es un evento, nos lo inventamos hace como, ya lo veníamos platicando desde hace como tres meses, hasta que ya le dimos forma y lo bajamos, y vamos a tener el segundo torneo de artes visuales mixtas, esto es el, el viernes, y es eso, es como un torneo idéntico, un torneo de karate, ¿no? Este, yo, yo iba de karate cuando estaba, este, más chavo allá en Chihuahua, y me chocaban los torneos, me cagaba que me llevaron al torneo a competir, ¿no? Eh, la sensación que me dejaba como entrar, el nerviosismo, el tener que bajar al dojo, eh, este, este estrés y esta presión por, por ganarle al otro y pasar a la siguiente ronda para pelearte con otro, y eso, nunca lo disfruté, la verdad, nunca lo disfruté, nunca fue mi ambiente, eh, a mí no me gusta eso, eh, y este es un ejercicio que, que lo recrea, eh, de alguna manera así, trata, es medio masoquista, ¿no? Como tratar de provocar ese nuevo sentimiento, pero ahora es con arte, y entonces tienes un torneo de ocho contendientes, se enfrentan en un uno contra uno, eh, técnicas visuales mixtas, libres, y al final hay una votación con tres aspectos, y el público decide quién gana, ¿no? Entonces, es como un performance grandote de ocho artistas, y al final de la noche obtenemos a un, o a una campeona, ¿no? La vez pasada fue campeona, entonces, eh, se ganan una copa, y esa copa la intervienen, la van a venir a regresar el viernes para ver quién se la lleva, ¿no? Quién es el nuevo, eh, el nuevo campeón. Y el del campeón, según vi, subastan su obra, ¿no? O algo referente. Vamos a subastar toda la obra, toda la obra se subasta. Todas las obras que se hayan realizado durante los combates, eh, se van a subastar, vamos a exponer, vamos a tener en exposición todas las obras del primer torneo. Entonces, a la par vamos a tener la expo de, del primer torneo, mientras desarrollamos el segundo torneo. Entonces, eh, pues sí, es, es, es un, somos muy versátiles, esa es la palabra, somos sumamente versátiles. Creo que un proyecto de esta índole, cualquier cosa que se jacte de trabajar con creatividad, pues no se puede imponer límites. No, ni, ni juzgar tampoco, ¿no? Claro, ni, ni, ni ponerlos, ¿no? Eh, y entonces, pues así funciona, no es una galería, eh, la mayoría de los proyectos, pues sí, el control lo tenemos nosotros, pero son replicables, son abiertos para que cualquier persona desarrolle el suyo, eh, y pues tratamos de invitar a la mayor cantidad posible de artistas que ya forman parte a los eventos que hacemos. Pero, te digo, son ciento quince, ciento cuarenta, si contamos a los holandeses, entonces, eh, pues nos tardamos un montón, nos tardamos un montón. En las subastas, luego de internet, las desarrollamos presenciales y ya tenemos muy bien trabajado nuestro formato presencial, eh, y ese también está súper padre, luego ese formato presencial lo replicaron en Holanda y se hizo el buyer burn, el de cómpralo, quémalo, donde lo que no se vendía se quemaba, eh, me acuerdo una plática que tuve con una chica holandesa cuando estábamos armándolo allá, y, y ella no lo creía, y me decía, es que como que lo van a quemar, yo, pues lo vamos a quemar así, pero como que lo vas a quemar, no lo puedes quemar, claro que lo puedo quemar, porque a diferencia de una casa de subastas, o de una galería, yo soy el autor, y soy el propietario de la pieza, yo puedo hacer con la pieza lo que yo quiera, entonces eso a mí me da una ventaja sobre la institución, porque al ser yo el productor, yo literalmente puedo hacer lo que quiera con la pieza, eh, incluso destruirla. Ahora, y lo me decía, es que no puedes quemar el arte, no puedes destruir el arte. Dije, sí puedo, pero si no quieres que se queme, pues entonces cómprala. Mira, cuesta 50 euros, ahí empieza. Y entonces hacían el click de que, ah, claro, yo, yo también puedo ser partícipe de esto, y entonces, claro, de eso se trata todo este juego, que tú seas ese espejo en el que va a rebotar nuestra dinámica para que se cierre el círculo, ¿no? La queman obviamente con la autorización del, del autor. Sí, a nadie, a nadie se le destruye su obra sin que estén conscientes de las, de las posibilidades, ¿no? Y lo que te digo, por lo general, por ejemplo, en Holanda, que tenemos esa dinámica, realmente la cantidad de piezas que se quema es muy baja, es muy baja, o sea, de un lote total de 40, 50 piezas, terminamos destruyendo tres. Y pero con esas tres, basta para que se prendan los ánimos, porque como las estás quemando y estás haciéndote un performance, y todos están disfrazados muy, muy Mad Max, muy medio Burning Man, se me figura de repente, pues también la destrucción es como que algo te prende, algo primitivo en ti despierta y llegas a unos éxtasis colectivos que te dices, oh guau, esto yo no lo veía nada más que en los conciertos, yo creo, ¿no? Porque pues fuego, alcohol, arte quemándose, este, el caos, la posibilidad del caos es lo que te mantiene ahí, es como ver un partido de fútbol, el gol no cae siempre, pero nada más la expectativa de esperarlo, te puede tener ahí las dos horas o lo que dure el partido, aunque no caiga, ¿no? Pero ahí te tiene, al filo, al filo, al filo. Entonces, está padre, es un ejercicio muy interesante, el de quemar la obra. No es una galería, pues es un proyecto que nosotros hemos diseñado para que genere nuestros propios personajes, me refiero a que no es una galería, genera a sus propios galeristas, ha generado a sus propios curadores y curadoras, genera, ha generado a sus propios art dealers, entonces eso a nosotros nos ha permitido generar casi todo el abanico de perfiles que se necesitan para un ecosistema de arte, ¿no? De mercado del arte. Y obviamente hacemos muchísima labor, casi todo va enfocado a la generación de públicos, a la generación del coleccionismo. Entonces, no es una galería, se enfoca en un punto clave para los artistas, que es cómo generar un coleccionismo donde no lo hay. Es que todo eso que ya existe ya está tomado y está muy rebatido, o sea, ya hay una rebatinga muy fuerte por los mismos coleccionistas, por los mismos espacios, por los mismos curadores, pues, y nosotros no, más bien. Hay un montón de gente acá que no ha metido sus manos en el arte y yo te aseguro que sería muy valiosa entrándole al arte, solo hay que llevarlo, ¿no? El artista creo que sí debe, el artista hoy en día, yo por lo menos así lo veo conmigo mismo, sí lo veo como una especie de obligación, tener una labor didáctica. ¿Sabes? Como ahí medio evangélico con la gente que no sepa, o que no esté muy conectada con lo cultural y artístico, ir y mostrarles el valor del arte y del artista, ¿no? Y entonces nosotros mismos les proveemos de ese arte que no sabían que necesitaban y ahora ya no pueden vivir sin él.